El IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre han alertado sobre la llegada de lluvias antes de lo previsto. Desde la DGR de Santander informamos, como lo ha advertido el IDEAM, que inicia la primera temporada de lluvias en el departamento de Santander. Y por eso el llamado hoy a los organismos de socorro, a los consejos municipales de gestión del riesgo, a las alcaldías municipales, a activar los planes de prevención y evacuación, sobre todo aquellas familias que viven a las orillas de los ríos. Actualmente el departamento de Santander pasa por una etapa de transición hacia la temporada de lluvias. En razón de ello, el IDEAM indica que puede presentarse precipitaciones por encima del 40% de lo normal. Y las recomendaciones a las comunidades. No arrojar basuras ni desechos a las fuentes hídricas, tampoco a las alcantarillas. Nuestro único propósito en esta primera temporada de lluvias es salvar vidas. Cabe resaltar que en los últimos días se han registrado fuertes lluvias en varios sectores del departamento. Esto se indicó es producto del fenómeno de la niña presente en este año y sobre el cual se prevé que continúe hasta finales de mayo.